En el marco del cierre del primer semestre de 2021, el voluntariado de la Universidad del Magdalena realizó un acto de reconocimiento a miembros de la institución que a través de su espíritu altruista han apoyado iniciativas sociales y comunitarias lideradas por ese grupo. También se resaltó a funcionarios que han impulsado acciones de transformación en el territorio. La actividad de hoy tuvo como objetivo reconocer a los voluntarios que durante el tiempo de pandemia se colocaron el chaleco y estuvieron esforzándose, demostrando su tenacidad y su vocación de servicio, no importando las circunstancias. Necesariamente debemos hacerle un reconocimiento a cada uno de ellos. Fue un gusto para mí compartir todo este tiempo, cuatro años en el voluntariado, en el que aprendí mucho, en el que hice grandes amistades y al que le de un crecimiento personal y profesional. Hemos podido aliarnos con el voluntariado con la intención precisamente de seguir extendiendo este trabajo que está en procura del beneficio de los voluntarios y de la comunidad en general, tratando en la medida de lo posible de favorecer la formación de los voluntarios. En este tiempo creo que todo el mundo se dio cuenta que en últimas las cosas materiales que se tengan no sirven de nada cuando lo que está en juego es la vida. Cuando está en juego la vida surge lo mejor de las personas, pero también lo peor. Y ustedes sin pandemia o con pandemia siempre han dado lo mejor para los otros, sin buscar nada a cambio distinto de dar, de compartir. Y esa es la verdadera esencia del voluntariado. Invitamos a todos los jóvenes, a todos los egresados, profesores, funcionarios que se unan a este voluntariado, que nos ayuden a seguir, digamos, transformando positivamente el territorio y sabemos eso, que con el apoyo de todos ustedes se seguirá logrando. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.